crisis entre el expresidente Alberto Fernández y Fabiola, su esposa no, su compañera, su pareja, no están formalmente casados, pero sí armaron una familia. Recordemos que juntos hicieron un hecho inédito en la historia argentina, que es que un niño nazca en la Quinta de Olivos. Una quinta que reúne un conjunto de fantasmas y de leyendas, pero que dio por primera vez la posibilidad de un nacimiento. Bueno, ella en España, él en México, entre México y Argentina, vuelve a España. Vamos a hablar de los perros y hablamos de los perros de Milay, por qué no de los perros de Alberto Fernández, que fue de la vida de los perros de Alberto Fernández también. Y lo más importante, el documental y lo que nadie te contó hasta ahora, todo el mundo te contó que va a haber un documental, que ella dio una entrevista, que solamente se van a escuchar sus respuestas y no las preguntas del productor, que es un entrevistador español, el material inédito, el que nadie te contó, el reality show de Fabiola y su embarazo en Argentina, está grabado por un director de cine, es material exclusivo, y parte de eso va a estar en el documental que se va a presentar en España. Disculpame, Bremer, ¿desde cuándo empieza el relato? Y estamos hablando desde el 2022, estamos hablando de al menos tres meses de seguimiento, dos cámaras de alta definición, un director, un director grabando eso, como un material que quedó muy guardado bajo siete llaves, y nadie pensaba que hoy por hoy iba a tener otro destino. Déjame sumar un dato que es clave, ¿no?, respecto al tenor de lo que vaya a decir Fabiola, recordemos, entre otros episodios... Fabiola es Yañez. Sí, Fabiola es Yañez, claro. Fiesta de Olivos, era una fiesta para ella, ¿no? Sí, y era para el cumpleaños. Fue para el cumpleaños. Exactamente, era su cumpleaños. Dirá algo. Yo recuerdo... Esa noche de lo que vino después, no recordemos, con una causa penal, pero quería dar un detalle, Luis, respecto a que, según trascendió, ninguno de los técnicos ni de las personas involucradas en este documental es argentina, justamente para evitar filtraciones. Digo, lo que marca, ¿no?, el tenor de lo que vamos a ver. Esto es el documental de España. El seguimiento y la producción de nuestro país se hizo con el nombre de un director de cine, cuyo nombre no voy a decir al aire, pero lo tengo, y con dos camarógrafos. O sea, que hay un equipo de producción ahora... Son dos equipos, como se suele hacer en muchas miniseries o documentales, son dos equipos técnicos. Claro. Digamos que son dos equipos, en todo caso, de trabajo. Uno, por un lado, es lo que grabó las declaraciones de Fabiola directamente, como testimonio, porque va a haber testimonio, y todo lo que acompañó durante el periodo que dice Luis, a partir del 2022. Estamos hablando de la ex primera dama. Sí, claro. Exactamente. Así se va a llamar. No, porque Fabiola... No, pero Fabiola es lo mismo, la equivalencia, digamos, de este gobierno, que fue en determinado momento Fátima Flores. ¿Saben por qué? Primera dama, sí. Porque yo recuerdo que hubo un filósofo, nacido en Munro, que escribió un libro, Polvo de Estrellas. Y uno de los capítulos era La Farándula al Poder. Y hablaba de todos aquellos artistas y faranduleros que formaban parte de lo que eran, digamos, los espacios periodísticos, y de alguna manera se vinculaban todo el tiempo con integrantes del gobierno de turno. Y aquel polvo de estrellas con La Farándula al Poder, hoy parece que cobra la mayor dimensión. Tenemos un informe, ¿no? Último momento. Ya, así empezamos. Dale. Hermetismo es la palabra que suena. Imagino, Luis, estuve investigando el tema. Hablás con todas las personas que rodean y que rodearon a Fabiola Yañez y Alberto Fernández, y la palabra es hermetismo. Sobre todo de Fabiola, que dicen está muy hermética desde hace tiempo. Una pregunta hago, ahora voy con el testimonio. ¿Tiene un fin comercial? El documental. ¿A alguien verdaderamente le importa? ¿Se sentaría un fin de semana? Un cine electoral. Claro. Ah, bueno, bueno, a eso voy. Un fin comercial en el sentido de que le hayan pagado a Fabiola. ¿A quién te pagaría, no sé, una entrada al cine, una suscripción a alguna plataforma para ver la vida de una ex primera dama? Pero perdón, ¿quién no tiene acceso a una plataforma hoy en día? Si te aparece la plataforma, yo creo que más de una persona le va a dar curiosidad y va a ingresar a verla. Hoy todo el mundo tiene plataformas. Es algo habitual en nuestra diaria. ¿Va a vender una historia naif o va a tener que decir algo más? Parece que no. Acá nos estamos perdiendo de algo fundamental que tiene que ver con si están separados, ¿qué es lo que dice Fabiola en el documental? Claro. Estando separado. Pero a ver, un contrato. Y si no están separados, hay que ver qué es lo que dice Fabiola no estando separado. Entiendo, pero hay que ver si existe algún contrato entre ellos, prematrimonial o de pareja o lo que sea, para ver si ella puede hablar libremente de la relación que tuvo con el expresidente de la nación. Bueno, déjame agregarle algo a Cora, le digo a Nati, porque es importante y porque va en esa línea. Una de las personas que trabajó con Fabiola Yañez, obviamente en off lo que me dice es, tal vez no la dejaron hablar nunca. Y tal vez ella ahora quiere decir algo. Sí, pero tal vez hay algún contrato donde ella tiene que cumplir ciertas reglas. Atención con eso. Bonita, una cosa que trascendió es que ella va a hablar no solamente de lo que está viviendo ahora, sino de lo que vivió estando casada y que también ella aparece muy diferente a la que la vemos, o sea, cara pintada, con una colita, hablando a cámara, es algo como muy íntimo. Me parece que nos estamos olvidando que Fabiola Yañez fue columnista, vallayña o... Sí, periodista. Sí, periodista. De Moria Casano. Ay, Cris, periodista. En la época, en la época, antes que saltara, ¿se acuerdan de aquel cumpleaños en la Quinta de Olivos, la versión, la versión que flotaba y daba vuelta, estaba vinculada a una comunicación casi permanente entre Fabiola y Cristina? Ah. Porque, de alguna manera, Fabiola quería controlar los desbordes presidenciales. ¿Qué significa? Que muchas veces lo que pasaba... ¿Qué tipo de desbordes? Desbordes. 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 ¿Viste cuando tenés la pileta que se cae el agua? Pero no estaban cargando la pileta de Olivos. Los del teléfono de la noche. Claro, entonces ahí venía o el llamado o la atención a un llamado para que alguien le pusiera un límite. Pero, perdón, ¿desbordes personales? ¿Desbordes laborales? ¿Desbordes políticos? Hay distintos tipos de desbordes. Vos me querés meter el calificativo. Desbordes. Desbordes. Muy amplio. A ver. ¿Eh? Nunca dije mi último momento. No me dejaron rematar. Pero bueno. Vamos al informe. Así están o no juntos, ¿eh? Vamos al informe. Vamos al informe. Quería rematar. Chiquitica. Alberto y Fabiola. En crisis. El expresidente Alberto Fernández y Fabiola Yáñez escribieron el nuevo capítulo de La Decada Ganada. Allá por 2014 comenzaron su hermosa relación de pareja. En 2019, Alberto asumió como manda más del país. En 2023, le dejó el sillón de Rivadavia a Javier Milei. Y en 2024, todo el amor que se tenían Alberto y Fabiola se habría hecho humo. Alberto Fernández y Fabiola Yáñez separado. Parado. Él en Argentina con su perro. Ella en España con su hijo. Fabiola Yáñez rompió el silencio desde el exilio. Atención, ¿eh? Así lo hizo saber el director español que grabó horas y horas a la ex primera dama. Ahí está la foto histórica, ¿eh? Alberto Fernández ya como presidente. Recibido en la explanada del ingreso por Rivadavia. ¿Es eso, no? Éramos pocos y Fabiola Yáñez rompe el silencio. En España. En una especie de documental, no de reportajes, sí de miniserie. Es ella en primera persona, hablando a cámara, pero él está acá y ella está allá. Claro. Y ella se siente una exiliada. Ella, la frase es, desde el exilio en España, ella siente que no puede venir a la Argentina. Y cuenta su verdad, según indica, del escándalo que indignó a los argentinos por la fiesta de Olivos en plena pandemia. El 14 de julio, día del cumpleaños de mi querida Fabiola. Fabiola convocó una reunión con sus amigos y un brindis, que no debió haberse hecho. Posteo de Carla Peterson. Ay, Fabiola, mirá lo que me haces hacer. Como si fuese este señor que se ve sorprendido en su buena fe cuando llega a su casa y se encuentra con una fiesta de cumpleaños, de la que no solamente no pide que se levante, que obviamente tenía conocimiento. Nadie que conviva en una casa con alguien, en el cumpleaños de alguien, no sabe que a la noche vas a invitar a X persona a comer a tu casa. Eso es obviamente algo que nadie toma por sorpresa en su propio hogar. Fabiola Yáñez suba así un capítulo más de un raid por los medios, con algunas de Cali y otras de Arena. Para CNN Plus, informa Fabiola Yáñez desde Catarata. Contanos, ¿qué significa esta distinción para la firma? Estamos con el mejor elenco de comedia del país. Gracias. Por no decir que me había sentido incómoda trabajando tres meses con una persona que, la verdad, desde el principio yo pude poner un freno. ¿Por el nombre de tu marido? ¿Cómo fue la entrevista? ¿En qué momento fue? ¿Y cómo fue el flechazo? Eso vino mucho después. Conocernos, nosotros nos conocimos y después de varios años, hace cinco años atrás que estamos juntos, que empezáramos a salir fue mucho después. Tenemos más para agregar, vamos, último momento, Diego Ustedes. Bien, una de las preguntas que tanto resuena, ¿no? ¿Cuál es la situación hoy? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es la respuesta entre ellos? ¿Están juntos? Alguien de mucha confianza, pido por favor, del riñón exactamente, de Alberto y Fabiola, pido que no me muestren el celular para no echabar a la fuente como ha pasado en alguna oportunidad. Y me dicen lo siguiente, Alberto va y viene. Sí. Referido a España, ¿no? Claro, va y viene. Lo mal que aclaraste. Sí. La había esquilado. Sí, no, no, pero pasa que viene con Fabiola, ¿no? Claro. No, va y viene España. ¿Y Fabiola? Por su labor en España, aclaran, y porque aquí sigue cobrando su pensión como expresidente. Sí. Viene a cobrar la pensión, desconozco cómo es la ley, si él tiene necesidad, digamos, de transitar un tiempo en la Argentina, de habitar un tiempo en la Argentina para que esa pensión siga vigente. Pero bueno, la realidad es que va entre España y la Argentina. ¿Cuál es la situación de ella? ¿Cuál es? Está sola con su mamá y con amigas que van a visitarla. Está en España, instalada con su hijo Francisco. Sí, eso sí. Francisco. Impresionante. ¿Está en Madrid? Y con su madre en Madrid, y las amigas van y vienen, me imagino serán confesoras de esta situación. Pero es tendenciosa esa opinión, Dieguito. No, no, es información, ¿eh? La mía es su opinión, lógicamente. Lo que pasa es que da a entender que necesita venir a buscar ese dinero para sobrevivir. Bueno, entre otros temas, va y viene a Argentina, entiendo que también se desempeña como abogado, no sé si sigue dando clases. Está dando clases en España y además recordemos que se viralizó una foto del propio Alberto Fernández abriendo su propia cuenta bancaria en una entidad en Madrid. Perdón, él no es, en este caso, maestro universitario también. Sí, claro, ya también. Es profesor. Bueno, entonces, tiene otros medios de vida. Condición de docencia, ¿no? Cuidado el teléfono, Esteve. Cuidado el teléfono. Sí, tiene otros medios de vida. Se abrió los cámaras de América, ¿no? Todos ellos. Cuidado el teléfono. Y bueno, pero tengo que escapar un poquito, ¿no? Mirá, 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 mirá. Qué lindo teléfono, Esteve. Ahí se pone una fuente, no se pone... No, 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 no. Bueno, sigo, y acá se pone más contundente la suerte. A ver, a ver. Uy, Dios mío. Sí, me pone. La separación es crónica de una muerte anunciada. ¡Oh, bueno! Qué título, ¿no? Ese es el título de la tabla. Qué título fuerte, ¿eh? Se viene cocinando hace tiempo. ¿Cuándo era presidente? No es fácil. Digo, separarse en cualquier caso... Yo te digo la fecha. ¿Cómo? Yo te digo la fecha. La fecha, 14 de julio del 2020. ¡Eh! ¿20, 20? ¿Y cuándo nació...? ¿Qué pasó el 14 de julio del 2020? ¿El día del cumpleaños? Ahí comenzó la separación. El día de la fiesta del día. ¡Ah! Y atentos con esto. El tema es, lo personal, ¿no? El tema es que Alberto quiere ser un padre presente para Francisco. Está muy bien. Eso es lo que está... Pero va y viene, no está presente. Claro, eso es lo que está condicionando, digamos, que, bueno, se termine de romper la pareja. Es lo único. Lo único que los une hoy, según siempre mi fuente, es el hijo en común. Yo lo vio bien. Yo lo vio bien que luche por su hijo. ¿Está mal? Sí, está bien. No, no, está bien. El tema es por qué se pelearon. El hecho en sí es que se convertirían en una pareja, como cualquier pareja separada, en la cual el padre puede estar presente, por supuesto, y no tener ningún tipo de relación con la madre. Pero, perdón, terminó el mandato y ellos se fueron a España. Juntos todavía estaban bien, supuestamente. Pero no, no, no. Supuestamente. Supuestamente. Quiero, sin mezclar los temas, pero de verdad no se pueden analizar por compartimentos estancos. Cuando el 3 de diciembre se va Fabiola y el 11 de diciembre, el año pasado, se va Alberto Fernández, no se iban de viaje o de paseo. Se iban emigrando porque había una situación tanto partidariamente para Alberto Fernández, esto es una opinión absolutamente, una mirada personal, que es bien o para mal, con sus luces y sus sombras, era el presidente peronista que le entregaba el mando a un presidente de extrema derecha. Y, por otro lado, Fabiola Yáñez era como la mancha venenosa por el talón de Aquiles de aquella foto publicada previo a una elección, donde se mostraba como el 14 de julio del 2020, donde el distanciamiento físico era ley y era mandato. Había en una reunión de varias personas, 13 personas, 5 que eran del equipo cercano a Fabiola, pero una reunión donde no tendría que haber habido una reunión, por más que en esa casa pasaran decenas de personas. Le habrá echado la culpa en la pareja, porque me parece que es la pareja mismo. Si Alberto le echa la culpa a Fabiola de haber perdido, por ejemplo, imagen positiva, o sea, viste que hay cosas que pasan dentro de la pareja, que es, bueno, te apoyo mi amor, Pero por eso no tengas duda que yo te decía que el 14 de julio... La Fabiola fue perdiendo por el desastre que hizo en el gobierno también. Por eso no sé, no sé. Además no es novedad que aquel que termine un mandato no puede convertirse en un hombre común de a pie y salir a caminar por la calle. Entonces, eso también puede poner crocante una relación que ya venía tensa, porque es absolutamente objetiva como información que a partir del 14 de julio del 2020 se quiebra internamente la situación por el... Pero ¿por qué se va a España? Para volver a Buenos Aires, digo, esta buena pregunta le digo a ustedes, ¿para qué este documental o biopic, digo, para esclarecer su situación, para poder volver tranquila a la Argentina? Un lavado de imagen quizás. Para contar lo que dice Ventura, ¿qué pasaba en la vida real? Porque también hay que ver qué pasaba en su vida real. ¿Cómo era Alberto? ¿Cómo era Fabiola? ¿Qué ocupar en la pareja? Pero no solo Fabiola y no solo el presidente. Estaba también Etanis Lago. Ah, también. También. Estaba Dylan, ¿no? Estaba Dylan. Dylan que tuvo cachorros. ¿Puedo traer el capítulo perro? ¿En serio? Bueno, a ver. ¿Y dónde está? Tengo dos versiones, así que sí. Alberto Fernández además está permanentemente en comunicación. Si quiere escribirnos, diremos lo que él nos diga respecto de este tema. Dylan tuvo tres hijos. Tuvo a Proser, a Calia y a Blue. Ah, mirá. ¿Qué fue de la vida de Proser? Quedó con el hijo del doctor Juan Enrique Romero, que lo debe estar cuidando. La raza Border Collie es muy linda, pero es muy traviesa. El ex director del zoológico metropolitano. El doctor Romero. Exactamente. El ex veterinario de Sofovich. Y de Carlos Menem, de los animales que había en la Quinta de Olivos. Calia también fue regalada, digo, dada en... Adopción. Adopción. No me gusta la palabra adopción para perros. Los amo a los perros, pero adopción es para humanos. Es un tema mío. Y Blue se quedó con la empleada que trabaja hace muchísimos años, recordarán, en el piso de Puerto Madero, donde residía Alberto Fernández antes de ser presente. Todos hijos biológicos, ¿no? Blue como el dólar. Hijos biológicos y no hijos imaginarios. No, hay una diferencia. Verdaderos. Pará, bien, Diego. Tienen patas, ladran, tienen pelo y mueven la cola. Bueno, ojo, porque Daniela dijo que no eran clonados. Ahí hay una polémica. Sí, también. Hay que indagar. Pero pará, tengo este dato que se me involvió. No nos pasamos por la tangente. ¿Dónde está Dilan? No te voy a meter el perro. No, tranquilo. Dilan, ¿está en Argentina o está en España? Es un gran dilema. ¿Dónde está Dilan? Muchos dicen que lo dejó a cargo de una residencia para perros aquí. Otros dicen que lo llevó a Madrid. Pero lo que me cuentan personas que convivieron en esa estancia en la Quinta de Olivos, hermoso edificio también, es que a Fabiola muchos los perros no le gustaron. Ah. Porque eran perros que estaban todo el tiempo cargoseando encima. Ah, sí. Y telamen, y telamen. A veces es un problema el tema de las mascotas, porque es como un hijo, ¿no? Con las parejas. ¿Quién se lo queda? Y la legislación, bueno, no siempre es tan tajante respecto de eso. Ahora, nos da el pie esto para hablar de un tema, ¿no? Habrá un juicio, digo, si hay una separación, uno entiende que acá hay una mujer que durante cuatro años, por lo menos de los ocho, no trabajó porque no percibía ningún salario por su rol de primera dama, que sabemos que es ad honorem, incluso como que no tiene ningún formalismo a nivel reglamentario, a nivel gobierno. No sé si cobraba algo como presidenta de la Fundación Banco Nación. ¿Va a haber un juicio? Como una pensión, decís vos. Esa ayuda de un lado para el otro puede que se dé espontáneamente. Si tienen un buen diálogo, hay un hijo de por medio, puede que se dé espontáneamente esa compensación. Y si terminan malos términos, está bien, pero puede existir una compensación simplemente porque hay dos personas que se van bien tan casados. Sí puede. Pero por el hijo, alimento. Sí puede. Además que acá hay una cuestión absolutamente probada. ¿Casados legalmente nunca estuvieron? No estuvieron casados legalmente. Che, ¿no pueden guardar un poco de información que mañana vuelve masoco? Me dijo, traté de guardar. Mañana hay más, Luis. Mañana hay más. Siempre se reproduce. Lleguito, te completo la información con este dato. Excepto Fernando de la Rúa, se habrían divorciado judicialmente todos los presidentes, desde Alfonsina hasta este momento. Entonces, no creo que vaya a haber una excepción. Lo que sí puedo imaginar es que haya una compensación económica que un juez la fuera a imponer. No veo, creo que es más lo que decía Corita, el diálogo interno y la buena relación. Los presidentes siempre terminan divorciados. El único que no se separó de la Rúa, se separó del pueblo, pero de Inés Pertiné no. Claro. Lo digo con amor, con cariño. De todas maneras, la compensación económica tiene, según recuerdo, y más me llevo, no está Rocío Oliva ahora con nosotros, pero según lo que entiendo, bueno, Cazorla nos podrá decir, tiene un plazo para poder establecer ese juicio de compensación que es de seis meses. Sí, la fórmula, eso es el plazo de prescripción, el plazo para iniciar la demanda. Después puede durar un montón de tiempo y en el medio pueden haber acuerdos conciliatorios porque es una simple fórmula de desequilibrio patrimonial entre dos personas que estaban juntas. Claro.